Hola, soy Ángela Escribano Martínez, técnica en salud pública, formadora en violencia de género en el ámbito sanitario. Seguimos con el módulo del diagnóstico que cuesta ver y vamos a hacerlo desde un ámbito muy diferente a la atención primaria, desde el ámbito de urgencias. Cuando las mujeres que sufren violencia de género se acercan a los servicios hospitalarios, la mayoría de ocasiones, cuando están sufriendo ya una violencia de género, vienen por el último episodio. Es súper importante que desde estos servicios pongamos la mirada en los antecedentes, en lo que nos está contando, en cómo no lo cuenta. Son mujeres que, a diferencia de la atención primaria, no conocemos. Son mujeres que se han acercado en un momento de urgencia, a cualquier hora, muy posiblemente por la noche o los festivos, o para no ir a su centro de salud, para que no la conozcan, donde nos van a relatar, donde nos van a contar a gente que no conoce un episodio de violencia que ha sufrido en su intimidad, en su casa, en el hogar. Por eso es súper importante la formación y todo lo que hemos visto antes de llegar a esta lección. Las situaciones de las mujeres que vienen allí a urgencias tienen que ser lo más exquisitas posibles. La mayoría de los servicios de urgencias tienen circuitos para saber detectar en el primer momento que la mujer que se acerca en urgencias lo hace porque está sufriendo una violencia de género y tenemos que valorar, pues por ejemplo, si no viene sola, por ejemplo, dejarla en la sala de espera, intentar pasarla a un sitio donde esté más tranquila, ver si necesita que alguien la acompañe, todo esto, antes de entrar ya a la consulta, tenemos que tener un procedimiento diferenciado de las pacientes de hombres y mujeres que se acercan a urgencias por otro tipo de patología. La violencia de género es una enfermedad social y por lo tanto hay que tener una mirada diferente desde urgencias también. Mujeres que llegan allí, como estábamos diciendo en el último episodio, a veces llegan con sus niños y con sus niñas y normalmente suele ser por un maltrato físico o sexual, no suele ser con un maltrato psicológico. Estudiadas las informes de las historias clínicas, cuando llegan a ellas también son mujeres a veces que no tienen un entorno social, que llegan solas o llegan a veces con la policía. Imaginaros la situación cuando una mujer recurre a urgencias con la policía o sola redactando lo que le ha pasado en su vida privada, con su pareja o en el hogar. La mirada tiene que ser muy diferente, tiene que ser de escucha, de empatía y tiene que ponerse en marcha inmediatamente y de manera casi automática todos los mecanismos para que esa mujer pueda salir antes de esa situación y para eso tenemos que tener una mirada muy empática. Por allí pasan mujeres que tienen ideas culturales, religiosas, totalmente diferenciadas y tenemos que saber que ellas nos están abriendo su vida a personas desconocidas y saber entenderlas, no juzgarlas y escucharlas. Respetar además también esa confidencialidad. Por eso es importante muchas veces que cuando tenemos esa situación en las consultas creamos equipos o personal que puede ayudarnos a escucharlas o derivarlas. Muchas de las veces cuando llegan urgencias y son lesiones físicas tenemos servicios especializados como puede ser traumatología, puede ser salud sexual y reproductiva para entre ese equipo ver de qué manera podemos atender mejor a la mujer que nos está redactando en la consulta esa situación de violencia de género. Entrevistas. En primaria utilizamos una diferente porque conocemos a la mujer de una manera más cercana y en urgencia pues tenemos que hacerlo de una manera mucho más exquisita porque es una mujer a la que no conocemos y la que ha venido de una manera urgente. Como dice el servicio, de manera urgente a cualquier hora, muchas veces llegan con sus niños y con sus niñas huyendo incluso y en otras circunstancias el maltratador o la persona que le ha agredido está fuera esperando la que salga. Las circunstancias en torno a esa mujer son muy especiales y desde los ámbitos de urgencias tenemos que tener esa mirada. Si hay que llamar a la policía en un momento dado, si ella lo requiere, si ya viene con la policía, si hay que llamar a los recursos especializados, si esa mujer necesita dónde quedarse, dónde hay que alojarse, hay que poner en marcha los servicios especializados porque desde los servicios de urgencias no se activan ese sitio, esos recursos. Siempre se actúan desde el centro mujer, por lo tanto hay que tener una buena coordinación también desde los servicios de urgencias. Hay que preguntarles últimamente qué le preocupa, con quién está, si de esa situación se ha reproducido, a quién se lo ha contado, si es consciente de esa situación, si es consciente de la situación de peligro, se ha intentado más veces pasarlo. Toda la información que nos dé la paciente se tiene que reflejar en la historia clínica pero sobre todo, sobre todo se tiene que reflejar en el informe que luego haremos llegar al juzgado de guardia con una sospecha de violencia de género. Los servicios son diferentes, aquí en la Comunidad Valenciana hay 24 departamentos de salud y muchos de los departamentos en los propios municipios tienen recursos especializados, por eso cada departamento de salud tiene que tener un circuito donde los servicios de urgencias de cada hospital tengan que tener una estrecha relación con la coordinación de esos recursos especializados. El impacto sobre la salud y el daño psíquico de una mala interpretación, un normal diagnóstico es muy grave. Hemos estudiado en otros espacios los diagnósticos de algunas mujeres de politraumatismo que no se han sabido o no se han profundizado que luego sí que han tenido una relación directa con una situación de maltrato, pero eso hay que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos cuando vienen a urgencias porque hay indicadores y sospechas que aunque la mujer no lo reconozca tienen una relación directa con una situación de violencia de género. Los indicadores están aquí, pueden haber tenido relaciones, a veces nos preguntamos ¿cómo es posible que esta mujer que tiene antecedentes de violencia de género ya ha tenido con otra pareja? No es fácil de saber pero sí que tiene una contestación mujeres que en su relación con esas parejas no han tenido una situación de empoderamiento o una situación individual económicamente que de una manera errónea buscan el perfil de esa pareja porque confunden la protección con el control. Todo eso hay que saber diagnosticarlo dentro de las consultas o a través de los servicios especializados. Una figura muy importante que tenemos en el ámbito sanitario es trabajo social. Hombres y mujeres que tienen un acercamiento a esas situaciones y que pueden orientar a las mujeres que vienen con esas circunstancias. Los problemas ginecológicos están aquí. Solamente vamos a ver algunos de los antecedentes y de los indicadores que están en todos los protocolos sanitarios que recogen cuando podemos tener una mirada un poco más segura de que pudiera estar sufriendo una situación de violencia de género. Trastornos en la conducta, irritabilidad, síntomas psicológicos, algunos de ellos, cefalea, molestias pélvicas, algunos de ellos que coinciden más en el episodio que nos está contando la propia paciente. En los servicios sanitarios a lo mejor son mujeres que van muy frecuentemente que a veces cuando nos ponemos en contacto con el centro de mujeres nos dicen que es una paciente de ella, que va de manera habitual, que la están teniendo ella, que la están asesorando, pues eso puede darnos, si estoy yendo a centro mujer, pues eso puede ser un indicador, acude con la pareja y antes no lo hacía. Bueno, pues aquí tenemos ciertos indicadores donde nos pueden decir cuándo es una situación de vulnerabilidad. Fijaros, una situación de vulnerabilidad es el embarazo. Muchas mujeres en el embarazo que sufren una situación de violencia es cuando hacen los controles de embarazo, cuando se reconoce, se destapa, se diagnostica que hay una situación de violencia de género. Aumenta esa vulnerabilidad cuando tiene dificultades laborales, aumenta, no quiere decir que sea directa, pero puede aumentar aislamiento familiar, migración, ausencia de habilidades sociales, situaciones de exclusión social y luego las características de las lesiones, como ya os estaba diciendo antes, lesiones típicas, una rotura de tímpano, por ejemplo, hematomas en los dos brazos, contusiones. Hay en estos circuitos de urgencia una serie de indicadores súper importantes que nos puedan estar diciendo cuidado, pregunta, investiga, mira las historias clínicas, puede haber una relación con esto, con estos síntomas y esta relación de la que nos está contando en urgencias con una situación de violencia de género. La actitud de la mujer temerosa, sentimientos de culpa, vergüenza, vergüenza. Muchas de las mujeres que sufren violencia de género piensan que además se lo merecen o que les ha pasado porque estaban descuidadas, porque no tenían las cosas preparadas, eso es un indicador súper importante. Y luego si la pareja está presente hay que tener mucho cuidado, desde el ámbito sanitario muchas veces lo decimos entre nosotras. Cuando entra con la pareja en urgencias y sabemos que ese tipo de lesión tiene una relación directa, tenemos que saber cómo intentar ver a la mujer sola, a la paciente sola y para eso tenemos que poner en marcha pues algunos circuitos. En algunos hospitales, por ejemplo, activan un 016. Entonces pues ya el circuito y el equipo sabe cómo tiene que hacerlo para poder preguntarle a esa señora sola o hacerle una serie de pruebas donde esté a solas, nunca con el maltratador. Durante el embarazo, fijaros, es importante saber que no tiene control perinatal, lesiones en la zona adiminar, accidentes, abortos de repetición, todos estos indicadores nos pueden estar diciendo que esa mujer puede estar sufriendo una violencia de género. Los niños y las niñas a veces también son transmisores, también nos cuentan o nos hacen llegar que viven una situación de maltrato dentro de ese ámbito sanitario. Y por parte del personal sanitario también tenemos muchos miedos, miedo a culpabilizarla, miedo a no saber racionalizar, miedo a no saber entenderla, miedo a montarnos de una manera muy paternalista. Esos son miedos que tenemos que ir superando y por eso están estos cursos necesarios. Es importante hacer toda esa formación y conocer esos indicadores para que cuando las mujeres acuden a los ámbitos de urgencia, al ámbito sanitario, pero en los servicios de urgencia, tengamos una buena atención con todos los indicadores y los protocolos de violencia de género.